qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este directo hoy 6 de septiembre de 2022 y queda ya muy poquito para que comience el encuentro entre el celci de glasgow y el real madrid a las 9 partido por todo el alto desde glasgow debut del equipo en la máxima competición continental el camino por la decimoquinta bienvenidos a todos buenas francisco jesús qué tal primer comentario del directo en fin a ver vosotros con qué sensaciones estáis pero yo ya así de de primeras con mucha ilusión y con muchas ganas de de ver al de ver al real madrid champions yo creo que hay muchas ganas de ver al real madrid champions y muy ilusionado muy ilusionado vamos a ver que 11 tenemos todavía no está confirmado el 11 no digo porque esto es así de repente el 11 se confirma y últimamente la verdad es que el 11 titular lo tenemos lo tenemos muy muy rápido con bastante previsión así que nada lo dicho estaremos muy atentos respecto al 11 que saque finalmente carlo ancelotti no sé si se ha filtrado algo en ese sentido algún movimiento de última hora alguna cuestión pero lógicamente yo la titularidad de rudiger la veo clara hola cristian qué tal te aviso youtube bien bien los avisos funcionan bueno me alegro eso es importante porque a veces los avisos de la plataforma van a ir ahí pero bueno youtube seguro que está haciendo todo lo que puede saca el balón de champions es verdad estamos para sacar el balón de champions y señor y lo tenemos aquí está el balón de la champions muy bien cristian ahí lo tenemos sí señor buenas tardes enrique soria qué tal peter bravo buenas hay que ir a tope por lo que se ve el celtic no da respiro si es un equipo con alto ritmo confirmada la alineación a ver curto a carvajal militao álava mendich amen y modric cross valverde benzema y ni mira justo ya está la alineación confirmada yo esperaba a a rudiger pero bueno no va a poder ser ojalá que el equipo compita bien y saque un buen resultado qué tal carlos núñez cómo vas amigo álvaro arias qué tal enrique soria no sé si te saludé muy buenas vamos a por esos likes chicos pulgares arriba el que dice es cristian lo de atrás es foto cipadora yo no sé lo que es una foto cipadora así que no sé a qué te refieres tío pero basura pues no aquí no hay basura esto es un aire acondicionado siempre cristian haces preguntas un poco extrañas tío poco raras no lo que sé bueno al menos normalmente la gente no me hace esas preguntas pero vamos es un aire acondicionado ventilador con opción de aire buenas tardes antonio qué tal el celtic de glasgow fue el primer equipo no latino que fue campeón de europa mira y él por supuesto el primer británico evidentemente sí señor hola rubén qué tal cómo estás como bastío qué tal todo que te cuentas con ganas de ver al equipo que yo con todas las ganas del mundo la verdad 11 confirmado vale ya tenemos el 11 confirmado por parte del real madrid vale por si hay algún despistado de acuerdo vamos a repetir ese 11 con courtois carvajal militado álava mendic entre el campo hecho a mini modric cross mendy valverde y cari mensema jonathan que qué le pasa al chelsea no lo sé no estoy pudiendo ver al chelsea chicos pero vamos ha empezado la ha empezado la temporada un poco raruna buenas tardes j martins te fijas mucho los detalles si eso verdad cristiano otra cosa no pero fijarte los detalles te fijan mucho sí señor eso verdad antonio muchas gracias por preguntar por miguel ángel mira se encuentra mucho más animado aunque ya estaba animado y con toda la fuerza para superar pues la posoperatorio y empezar con la quimio o sea que miguel ángel toda la energía tío te mandamos desde aquí antonio siempre preguntando un fenómeno es esas cosas ese tipo de cosas se agradecen mucho pierde 1 0 el chelsea si sí sí me lo habéis comentado esperamos el chelsea un inicio de temporada raro verdad si mbappé viene tiene que pedir perdón a florentino y a la afición y cobrar menos sino nada bueno para mí el asunto de mbappé es claro y su comportamiento es evidente el real madrid debería ir por otra línea y en caso de que mbappé quiera jugar en el real madrid tendrían que cambiar mucho las cosas tendrían que cambiar mucho para mí demasiado miguelín qué tal muy buenas cómo vas hombre fuerza miguel ángel ahí está tocayo qué te parece las declaraciones de tebas absurdas si te refieres a lo que ha dicho de benzema y levandowski o de su amen y me parecen tonterías no aporta absolutamente nada sus manifestaciones públicas y luego lo que hace con la liga pues es lamentable y así están los clubs de la liga española la mayoría excepto el real madrid curto a carvajal leder militar al avamendi si es que va a sacar el 11 en el 11 en el cual más confía no no yo esperaba rotaciones la verdad pero bueno julio suárez qué tal muy buenas tocayo qué te parece las declaraciones de tebas más que madridista que si no estábamos en segunda por fin tendremos televisión en el femenino sí señor condazón ahí estará no sé tus emojis julio me sorprenden no sé qué nos quieres decir exactamente crees que la evolución de hendrick puede quitar la florentino la idea de fichar a mbappé lo desconozco lo desconozco pero desde luego hendrick está en la agenda no me gustaría poder verte de alguna forma me parece es un tío que se puede hablar de fútbol tomar algo y esas cosas bueno yo pues el problema que tengo rubén es que yo de tiempo estoy siempre mal no siempre casi siempre entonces tengo muy poca vida con esto de youtube también en la otra plataforma todo estoy pero todo se andará a ver si de todas maneras hago una quedada madridista aquí con la gente de madrid maldía esos likes a tope vamos a ello pensaba que hoy jugaba rudiger y descansaba modric yo pensaba van a ver efectivamente que iba a ver algunos cambios pero no cross y modric juntos ya vale de la broma hombre pero tranquilo del hombre que también se han ganado partidos con ellos dos el año pasado esperemos que nos dé para ganar al celtic y que pienso lo mismo mira que soy del real lo de te vas da vergüenza pero si es que todo esto que dice del real madrid y tal eso lo hace él es madridista pero todo eso lo hace precisamente para buscar a título mediático pues eso un amparo con respecto al madridismo cuando todos sabemos que el real madrid es maltratado por la liga o sea que por mucho que diga que es el real madrid y que le parece que he hecho a mení va a ser más influyente este año que le van dos que a mí no no me engaña a mí no me engaña hola josein qué pasa qué tal amigo mío cómo lo llevas qué tal qué tal cómo vas josein has visto el 11 te gusta el 11 bueno chicos si os apetece apoyar el canal pulgar arriba está pasando el canal otra vez por momentos difíciles así que todo el apoyo siempre en cuanto a likes suscribiros todo suma edwin qué tal bendiciones y gracias gracias el win desde panamá mucha gente desde panamá viendo madridismo al día con comentarios y tal y que este año se va al título de champions a inglaterra pues hombre por estadística tiene muchas posibilidades tiene muchas opciones de poder seguir a inglaterra más que nada porque tiene dos de los equipos que son top 5 top 4 favoritos liverpool y city a la madrid y josé rodríguez que tal como no creo que rudiger aguante mucho siendo suplente de cuatro partidos que se han jugado de liga rudiger ha sido titular en dos almería español a bote pronto de dónde ha salido lo de temas no he leído nada saludos declaraciones radiofónicas no una entrevista me apareció ver en twitter y que podrías repetir el 11 tranquila el 11 es curtois carvajal militao álava mendí suamen y modric cross valverde vinicius y benzema momentos difíciles del canal si cada vez tiene más suscriptores sí pero bueno las visualizaciones ahí van también son periodos en los que youtube te recomienda más te recomienda menos entonces lo que uno tiene que seguir es perseverando y trabajando y ya está es lo que hay los canales pequeños a veces nos cuesta ir creciendo desde olor simón bienvenido creo que es la primera que escribes en el canal de lateral de lateral querrá jugar los partidos importantes yo creo que haber minutos para todos el chelsea está perdiendo 1-0 si ya me lo habéis dicho frente al dínamo de zagre que está jugando en croacia el chelsea la cosa no va muy bien para los de tu gel tomás tu gel no las tiene todas consigo y que de qué manera puedo ver el partido de champions madrid celtic estoy en rusia joder jose pues ahora mismo y en rusia precisamente ni idea ni idea macho hoy era el día para rudiger bueno y es el día para que gane el real madrid con lo que tenga que nos debería dar para ganar a un buen equipo como el celtic pero muy inferior buenas tardes gonzalo qué tal cómo estás hombre vamos a ir sumando gente a este catamarán madridista a mí me hubiera gustado de de verdad ver ahí a rudiger de titular pero bueno este hombre maneja los recursos a su manera y con eso es con lo que hay que quedarse por cierto en el femenino parece ser que era walls estaría con opciones de ir al barcelona según sky sports bueno a ver si el real madrid femenino ficha algo estas próximas horas aunque no sea fácil ahí os dan algunas opciones yo como comprenderéis por aquí no puedo poner opciones que a mí en youtube digamos que bastante sensible conmigo y que te y que te vas puede ser del real madrid pero acuérdate que el enemigo público de florentino sí correcto el enemigo público número uno arbeloas 20 veces mejor entrenador que raúl tiempo al tiempo gracias ganamos al céltico y a la madrid claro que sí jose yo creo que sí que vamos a ganar ganas de ver al equipo en champions este equipo me ilusiona mucho más allá de las cositas que tiene que mejorar me gusta mucho estoy muy contento con él con el real madre cosas que siempre hay que mejorar pero creo que tenemos un gran equipo con alguna duda en algún puesto pero yo sigo sin entender por qué no pone a valverde de medio bueno rubén yo creo que realmente quiere darle un equilibrio con un medio más yo creo que va sobre todo por ahí ayudar a carvajal no intentar dar un poquito de sostén al equipo creo que no le va mal eso estoy viendo aquí él el gol de misla orsic pillando en la contra al joder al chelsea la verdad es que la jugada es absolutamente espectacular es rapidísimo a la contra juega ambientazo hay en el campo del dinamo de sangre y eso que tiene una parte cerrada qué guapo una del city ojalá tiempo quien piensas que puede ser cristian por quién apostarías tú si tuvieras que mojarte porque yo por aquí voy perdidísimo macho no sé si habéis comentado lo del juvenil 60 sí bueno no lo hemos comentado pero lo comentamos 06 ha metido al celtic la verdad es que ha jugado muy bien el juvenil a nico paz marco calón buen partido cristian expulsado por dar información y que qué bueno es marcan en marcan es muy bueno jugador finlandés muy bueno ahora nba de los caps si no me equivoco ahora está en contrato con los caps el creció en bulls presión nba en los bulls y muy bien hoy cross puede pasarlo regular tiene que soltar rápido el balón sí pero a cambio te va a dar una salida muy limpia frente a un equipo que presiona muy bien vamos a ver si el equipo es capaz de ayudar y salir salir bien desde atrás gente den like no cuesta y ayudamos aquí que gracias chicos pero lo de los likes es una cosa muy personal y cada cual hoy o sea cristian tú piensas que puede ser flip angelo podría ser y es una jugadora de experiencia de nivel que nos ayudaría mucho titular por momentos jugadora que te va a elevar el nivel esas son de los fichajes que necesita el real madrid femenino vaya clase tiene igual que que se dios man de turquía hace dios más muy bueno y aquí que pero no te parece un estadio betusto incómodo y arquitecto arquitectónicamente obsoleto bueno son estadios antiguos obsoletos no sé si tiene algo que ver desde el momento que croacia se separa se separa de yugoslavia pero bueno yo creo que tiene su rollo no también tiene su rollo a ver también es verdad que hay mejores entrenadores si hablamos de táctica o tácticamente guardiola mode y otros gestores de vestuario conocida en ancelotti le ha ido muy bien su manera de trabajar normalmente no siempre es un entrenador muy testarudo cabezón en sus ideas pero con personalidad también en creencia en lo suyo fe en lo suyo fe en los jugadores fe en los líderes y con capacidad de generar una buena sinergia y una buena química mediante su experiencia así lo atesora pero ancelotti ponga gente con experiencia algunos suplentes como asar o asensio ceballos eso dice irving le hubiera gustado un 11 con un poquito más de mezcla a mí también pero al final ancelotti sabe mejor que nosotros como está el grupo no físicamente los jugadores a nivel de salud a nivel de estado de forma a nivel de resistencia por cierto blacks de news hablando en suecia ha marcado un golito curiosa pase de kosovar ya slani es la ni en la posición donde ya hace daño y blacks tenis me hubiera gustado mucho para el real madrid pero bueno no ha podido ser yo creo que con cross y luca y luca nos van a superar en velocidad bueno lo veremos lo veremos chicos y que vista la entrevista de la soncope no la verdad es que yo ya el tema de pablo laso me cansa muchísimo no sé si me habéis notado pero yo creo que pablo laso seguro que tiene muchísima razón en las cosas que dice pero creo que esto lo está intentando extender y dilatar en el tiempo para intentar intoxicar al real madrid y siempre os digo lo mismo el real madrid está por encima de absolutamente todo el mundo más allá de que el real madrid baloncesto como sección ha actuado para mí de manera incorrecta a nivel de imagen y de despedida con laso pero laso actualmente no está entrenando a ningún equipo no han fichado por nadie y no parece que vaya a fichar por nadie nos van a inflar a balones aéreos no sé si echaremos de menos a rüdiger puede ser ancelotti lo ve como lo ve yo lo hubiera sacado pero no sé entrenador dijo que volvería al madrid si cambian a gente que ahora mismo no volvería pues que no vuelva lo que hay nosotros podemos opinar y creer si se equivoca o no pero el que sabe es el entrenador pues claro rubén totalmente tío ya hay alineaciones y alejandro courtois carvajal militao alaba mendy suamen y cross modric valverde vinicius y benzema buenas frank ponte es que tal veterano como vas está dando la hora del dínamo zagred al chelsea va ganando el dínamo 1-0 si el partido está controlado espero que jueguen más de media hora cama venga rodillo y rodrigo ojalá y que crees que para el próximo partido juego y que el bravo no y que el bravo se tiene que hacer primero al castilla luego ya veremos garuba le veo físicamente flojo y es un jugador que depende mucho de su ritmo físico de su ritmo de juego por cierto el mercado del real madrid femenino termina mañana cristian no sé si sigues por ahí david confirmamelo si es así no sé si has averiguado algo musa está brutal hemos hecho vídeo en el canal de mbappé del tema de mbappé y de sana musa que está hecho un fenómeno vamos a por esos 100 likes chicos si queréis apoyar el canal el dínamo zagre ha avisado ya dos veces para marcar el segundo ojo el chelsea pasándolo mal por desgracia trabajando bueno frank que sea con el mejor ánimo posible y luego si puedes ver al real madrid pues fenomenal que seguro que así se lleva mejor el curro vaya el día después ha estrenado con noemí de miguel más del barça madre mía por dios es que meten a todo el mundo gente del barça por todos lados si hablas de fútbol no hablar del real madrid es no saber de fútbol no te entiendo irving qué es lo que quieres decirme con esto pero bueno si me quieres explicar te lo agradezco un montón así es termina mañana en españa cristian nos confirma que el mercado del real madrid femenino termina mañana sí y que el bravo está inscrito para champions correcto y que has visto el partido de hoy de españa en el eurobasket crees que podremos ganar la turquía he visto parte porque luego he estado trabajando pero sí yo creo que podemos ganar a turquía un partido claro a ti te suele gustar las competiciones de selección a mí no pero el mundial lo veré porque sea algo único ya aunque este mundial no se debería celebrar en un país como catar pero bueno habrá que verlo si yo lo tengo que ver claro el partido que jugó el castilla este fin de semana fue patético ni tobías ni bravo la olieron buena bravo la anularon un gol legal el dinamo está haciendo un partidazo tiene jugadores muy pero que muy interesantes pues el chelsea como no no compita el chelsea este partido como no se ponga las pilas me da a mí la sensación de que lo va a pasar muy mal en este partido sin verlo eso da la sensación ana paula no está aquí cristian por eso no la he saludado con respeto a ver qué tal carvajal contra el betis estuvo muy flojo para mí estuvo flojo hoy espero que esté mucho mejor frente al celti de glasbo con respecto al betis y que el bravo jugó sólo 15 minutos está sin apenas entrenamientos sí saludos mi rosadito rico a la madrid rosadito rico no sé qué quiere decir neira pero saludos y que el bravo va a jugar lo mismo que yo bueno en el real madrid castilla tiene sus chances de jugar sus opciones obviamente edil sergio del real madrid hay algo que te esté gustando este año alguna cosilla que veas positiva del equipo y que he visto que han inscrito a bravo y tobías para champions el brasileño no ha demostrado nada como para tener ese honor ya pero quieren tener a una opción en lateral derecho porque seguramente carvajal pues no convenza mucho yo drozola no cuenta no sabía gracias claro por eso no te había dicho lo has escrito cinco veces y si no te lo he leído tenía que ver a lo mejor con algo de esto quiero pensar que a carvajal le falta ritmo yo quiero pensar que carvajal va de menos a más como el año pasado en el primer equipo digo como los canteranos ciclan el primer equipo difícil pero porque obviamente primero se tienen que hacer hombre en el castilla lo de ancelotti con valverde de extremo es de máxima que pereza a ver chicos a mí hay cosas que no me gustan de ancelotti pero joder creo que hay que darle un no un poquito de espacio a que siga haciendo las cosas acertarás se equivocará pero al equipo parece que le va bien vamos a ver este año de momento hemos ganado todos los partidos voy a seguir pensando en positivo debe entender que el real en la historia del fútbol es tan grande que muchos no lo reconocen y minimizan a bueno lo de minimizar al real madrid es la moda exacto irving que pesado es mbappé y despertaron las palancas para burlarse gol del dormund de marcos royce gol del borussia dormund en el grupo del sevilla por cierto y el sevilla no tiene males a ver sevilla que lo que pasa pero yo lo veo lo veo mal lo veo muy pero que muy mal yo creo que jala no iba a mojar a mí lo que me saca de quicio es que un año más no estamos ni siquiera entre los tres primeros a mí eso me da igual al final lo importante es que el equipo compita y gane si puede ser si no nos quieren dar de favoritos haya ellos los canteranos van a tener que demostrar mucho más que el domingo en ferrol sí desde luego que can si no es mbappé no nos deja en paz bueno le han preguntado y él ha respondido lo que pasa es que le ha respondido de una manera que sienta muy mal porque parece que se ríe en nuestra cara el castilla tiene rival el club de fútbol talavera acabó la plaza del dux el sevilla a la europa league que es donde le gusta vamos a ver tiene opciones pensé que agua iba a renovar iba a demorar más perdón en su estreno pero está jugando hoy sí yo también pero he visto que estaba para jugar bueno pues eso está eso eso está bien o sea yo le deseo lo mejor deportivamente y personalmente a un futbolista que lo ha pasado muy mal esos like chavales a tope vamos a ir una apuñalada de mbappé por pesado pero hombre no digamos esas cosas no yo me equivoco también leyendo esas cosas no no tengo que leer esos mensajes tampoco yo con que simplemente el real madrid se ponga en valor y valores que es lo que ha hecho en mbappé a mí me sobra me sobra mbappé que se quede en el parís saint germain en su jaula de oro y qué predicciones para hoy victoria 02 del real madrid es más yo diría que suamen y suamen y mejor dicho que decirlo bien suamen y va a marcar hoy un gol creo que pronto va a llegar el gol de suamen y tú probarías a rodrigo de nueve si el partido se pone cómodo yo creo que yo sí lo probaría pero que ancelotti tiene la figura de jazar para eso de hecho frente al betis casi entra pero al final no entró y creo que su idea realmente es esta tengo yo la sensación de que es de que es esto pero bueno también rodrigo te puede apañar muchas cosas muchas posiciones benzema necesita un hat-trick para confianza porque no da pie con bola es verdad que ha marcado los tres goles pero yo le veo bajo en un tono bajo bueno que vaya de menos a más vaya cogiendo sensaciones y ojalá hoy haga un magnífico partido jazar no que pereza ya pero ancelotti cuenta con el de nasar al final es así cuenta quiero decir dentro de la rotación no es que cuente mucho con el a nivel de recambio pero saludos desde long island nueva york excelente transmisión luis arizaga muchas gracias por tus palabras desde el online la nueva york gran ciudad nueva york amigo ya precioso yo creo que ancelotti no estará más contra el mallorca no estará más no sé no sé javier aquí que hablando en serio bosque seguís más la cantera crees que el bravo puede enseñarse este año en champions yo creo que todavía le queda tiempo en el castilla enrique es el futuro del madrid este tío es un jugador que va a ser mejor que jalan y mbappé poco a poco con los chavales despacito y con buena letra no hay nada que me haga pensar a día de hoy que enrique va a ser mejor que mbappé ni que jalan ni que nadie enrique lo que tiene que hacer es primero constituirse como un jugador de primer equipo en el palmeiras cosa que todavía no ha hecho y a partir de ahí hablamos de lo que queráis tiene muy buena pinta sí pero gracias andry los atléticos llevan cuatro jornadas y ya están llorando por los árbitros bueno eso es bastante común bastante común hay que saber que benzema va cogiendo una edad y poco a poco irá bajando sus prestaciones claro ese es el problema y no va a tener un recambio una alternativa pero bueno yo confío que benzema va a seguir haciendo una magnífica temporada que nos va a marcar muchos goles y que va a ser un jugador indispensable yo soy confiante soy confiante de que benzema lo va a lo va a hacer muy bien pero es verdad que necesita un proceso de un proceso de estado de forma un proceso de mejora de sentirse con más confianza a que rotará más contra mallorca contra el mayorca rotará más claro javier es el siguiente partido javier pensando en las rotaciones muy inteligente de cada partido frente al mayor capriori más sencillo en el bernabé lo que me pasa con su ameni es que cada vez me gusta más se está adaptando muy rápido es mariscal jefe dentro del centro del campo 20 rafael guerreiro 20 gana el borussia dormund en la champions ha empezado fuerte el borussia un equipo que ofrece dudas pero que de momento empieza fuerte gol de el borussia de 2 frente al copenhagen que ya sabemos que es el equipo más flojo del grupo del sevilla grupo donde están el sevilla el sitio el sevilla el copenhagen dormund se estrenó fofan así de hecho en la contra es algo que le pillan en la jugada del primer gol puede ser el gol del dinamo zagreb yo confío en hendrik jugadorazo es el mejor jugador de la liga brasileña montan se montan sea a la hendrik neta lo dejan la jazar neta ha hecho mucho en twitter de aumento no me monto en la hendrik neta aunque es un jugador que por supuesto tiene mucho talento y hay que seguir chicos eso desde luego al final es política de fichaje real madrid yo confío suamen y dicen que tiene físico pero esa es sólo una de sus cualidades sí y hay mucha gente que lo que hace es emplear el término físico en tono peyorativo como queriendo decir que es un jugador con un gran físico pero como si fuera un patas como si fuera un piernas como si fuera un tío que no tiene ni puñetera idea de jugar al fútbol y sabe jugar muy bien ancelotti es muy cabezón va a fundir a algunos jugadores bueno hizo algunas rotaciones en el partido anterior o sea que vamos a ver él va metiendo dos o tres cambios como mucho y hoy no ha querido contra el mallorca él entiende que es ante un equipo que puede hacer permutas bueno vamos a confiar en el equipo que venimos de ganar lo que venimos de ganar confiemos en nuestro entrenador hay una plantilla larga excepto en el asunto de benzema que no hay un recambio en los demás puestos nos gustarán más o menos los jugadores pero en todos los puestos del campo exceptuando el de benzema hay duplicidad de jugadores en todos es una plantilla en ese sentido larga exceptuando sea benzema se lesiona entonces ahí ya hay un problema pero si no el real madrid tiene una plantilla larga agua mellana está jugando con una máscara muy extraña claro está jugando con una máscara por efectivamente todo lo que aconteció en barcelona en el asalto y robo con violencia que sufrió en su domicilio de la ciudad condal en sevilla es que además vive una situación de máxima tensión yo no sé cómo van a vivir en el sace piz juan el partido pero va a ser duro para el sevilla a mí las o no me convence esas broncas a mí me gusta la gente educada que no necesita gritar bueno a ver un grito de vez en cuando yo no creo que sea malo las o algunas veces ha tenido que hacer acto de presencia mediante algún grito a mí lo que no me gustaba es que echar a broncas a los jóvenes y a veteranos del vestuario se callara con ellos como con felipe reyes rudy fernández sergio yul bueno jugadores a los cuales jamás yo vi a broncar de manera contundente y en cambio a otros jóvenes como musulman garuba luka donchis santi justa ermine panzar por ejemplo también lo he visto obviamente con niger williams gos este año con ya bus el que es una de nuestras estrellas pero ciertos jugadores de vestuario líderes de vestuario ni no lo dice ni eso es algo que me llamaba la atención pero bueno es una manera de hacer las cosas que le ha ido muy bien a las crees que despidan hoy a lopetegui no la siguiente jornada si van a excusarse en que el city es mucho mejor ahoga mellán tenía rota la mandíbula exacto por la por eso la máscara para protegerse no entiendo por qué el mejor jugador top de la premier está en banca rudiger rudiger ha jugado de los cuatro partidos de liga dos de titular frente al almería y frente al español insisto rudiger no está siendo un jugador no utilizado por ancelotti está entrando en rotación enrique domínguez ánimo tocayo tu canal mola a la madrid a madrid tío muchísimas gracias por ese apoyo enrique monchi se creía que podía fichar a un joven del mónaco para la defensa y le pidieron más de lo que vendieron en sevilla está arruinado ese es el problema de sevilla sevilla es un club que está ahora mismo una situación muy jodida por eso han hecho los fichajes que han hecho los que no han podido hacer les va muy mal y están metidos encima enfrascados en el tv cuantos le van a caer hoy al sevilla hombre yo hoy creo que va a ser un 13 no me parecería un resultado raro 13 es decir 13 me parece altamente probable como uno de los resultados de cara al partido de hoy del sevilla city un poquito de agüita chicos que me quedo seco que estoy solito pero es una máscara muy peculiar ah bueno yo es que no la estoy viendo en directo le tengo fea y que el bravo a punta estrella si le dan minutos hombre poco a poco vamos a ver cómo se digamos se acostumbra a un club de la exigencia del real madrid como se habitua a raúl al castilla cuánto va a tener de titular cómo va a ir ganándose el puesto cómo se compenetra con los compañeros cal no me fío de mendy militado porque hacen buenos partidos y también errores por ahora no he visto errores pues yo me fío de los dos con sus aciertos y sus errores carvajal también tiene errores alaba también todos fallan claudia zornoza tenia ivana olga y esther titulares con españa bueno esperemos que no se lesionen ya que estás en predicciones pasa la real a champions o ahí se queda según tú la real sociedad yo creo que va a ser un equipo de europa league si te refieres a qué posición va a obtener en liga creo que va a ser equipo de europa league quinto quinto el que yo veo que va a ir creciendo seguro es el villarreal esta temporada es un equipo que creo que puede obtener esa cuarta plaza frente al sevilla que creo que este año va a sufrir descanso en zagres 1-0 para el dínamo de zagres porque sale lopetegui simón si es el responsable de la debacle yo creo que los responsables son todos como las empresas pero verdad que hay más responsables y otros menos responsables y monchi es el primer responsable por la confección del equipo a ver lo fácil es echar al entrenador lo fácil es echar al entrenador la real en femenino versus bayern champions femenina como le va según tú vale que son de esas preguntas que no te gusta especificar y me intentas pillar vale vale muy bien cristiano no yo creo que el bayern pasa ojalá vinicius tobías se haga con el puesto y lucas vázquez a la calle da ceguera por esa banda lucas vázquez está para jugar ciertos partidos y otros no es mi opinión pero te puede dar rotación en el lateral derecho creo yo que esa es un poco su situación bueno frente almería por ejemplo marcó un gol y no jugó nada mal por ver el lado positivo de las cosas crees que el madrid ficharán invierno un brasileño un francés y verano de 1023 prioridades bellingham porque reed y reed james va a renovar si haré a lo mejor vídeo de reed james por cierto yo creo que en invierno si va todo bien no va a fichar en madrid a nadie dependerá de cómo vaya la cosa siempre digo que el mercado de invierno es el mercado es normalmente cuando las cosas van mal el mercado cuando acudes al mercado de invierno tíos que las cosas van mal si no es raro que acudas no no es lo normal si ves que hay alguna lesión sí claro seguimos daniel carrillo baena a ver liga copa champions supercopa mundialito mundial benzema delantero con 34 años no es que si se lesiona es que sin un sustituto para dosificar lo imposible que se mantenga al máximo nivel toda la temporada o también de igual manera muy pocos jugadores van a mantener el nivel alto toda la temporada tendrán sus picos de rendimiento la cuestión es ver si va a haber alguna alternativa lo que quiere decir daniel carril en un análisis muy exhaustivo y muy preciso de la situación de benzema es que karim necesita también gente que le pueda dosificar que le pueda generar una dinámica de rotación positiva en el sentido de que pueda tener una funcionalidad de atacante delantero de 9 que no parece que tengamos no porque hasard y rodrigo es otra cosa y qué crees que gaby salga del barça no filias y fobias con lucas vázquez un gol más un gol anulado pues tira más que asar esos likes chicos vamos carlos ahí a tope en enero en cuncu saldrá por 60 millones no en enero no en verano en enero en cuncu no se va a ningún lado yo creo no creo que el light peak vaya a dejar que se vaya la cruz o la liberatoria creo que se activa a partir del 1 de junio creo hola estos equipos son peligrosos dice constantino carvajal sobre todo en los primeros minutos después poco a poco se van desinflando si hay que tener cuidado con su salida que es probablemente muy agresiva gran presión intentar robar arriba molestar la salida en primera instancia al real madrid creo que serán algunos de los argumentos que emplee el celtic para ganarnos hoy zeus no sale en invierno sí o sea que no sale perdón no sale en christopher en cuncu san maximin en cuncu y diaby bueno te gusta como a mí el fútbol francés los franceses si todos ellos son buenos la verdad mi favorito obviamente sería de todos estos que tú estás mencionando a don christopher en cuncu sería mi opción favorita esa sería mi opción pero bueno san maximi me parece un muy buen futbolista alineaciones orue la alineación del real madrid es courtois carvajal militao álava mendy suameni modric cross vinicius benzema y valverde 433 ese es el 11 que saca carlet ojo de que pico de ojo tengo chicos perdonarme pero es que aquí con la sequedad que hay en el clima de madrid es complicado muy difícil chicos muy difícil buenas tardes ferrubio que tal hombre cómo vas vamos ahí bueno chicos vamos a intentar llegar hoy a los 100 likes a ver si podemos llegar poco a poco hoy llegó la decimoquinta a la sala del bernabéu la tiene guardadita gonzalo el dinamo de zagref está jugando muy bien no se ponen nerviosos en la presión y varios jugadores están dejando unos detalles de calidad impresionantes hombre ahí está la cantera croata que seguro que hay futbolistas interesantes y el arsenal y cedida al herbert al everton wow movimiento importante no se sabía dónde iba a ir a horas de que se cierre el mercado ex del barça cedida en el levante en su momento vale bueno 11 pero pocas rotaciones bueno pero primero la rotación va a ser contra el mallorca no pienso que qué fichaje te gustaría para el real madrid en cuncu creo que sería ideal por precio por calidad perfecto buenas sacar sacar sacamos el once de gala fuera de casa en champions hombre es el partido de debut también yo creo que ancelotti quiere ir con un once en el cual él confía mucho en lo que hay yo espero que el equipo y saque bien el partido ojalá que sí villarreal y betis creo que darán bastante guerras y yo creo que el betis el villarreal van a ser los máximos aspirantes a la cuarta plaza de champions y luego por ahí va a estar la real aún en sevilla vamos a ver qué hace es que no podemos pinchar contra mallorca si no podemos pinchar contra mallorca por poder pinchar podemos pinchar que queda mucha liga pero obviamente no deberíamos pinchar contra el mallorca no es un partido donde vaya el real madrid debiera de pinchar en teoría pero ya sabemos que el año pasado pasaron cosas el próximo domingo a las 2 de la tarde es el real madrid frente al mallorca vale chicos importante próximo domingo a las 2 de la tarde real madrid mallorca a mí es una hora que me gusta domingo al mediodía fútbol para los niños las familias está bien si a las 7 horas eso es presentación de la liga de fútbol profesional femenina se presentará también a dazán como plataforma televisiva que nos dará junto a gol televisión el fútbol gol televisión de manera abierta dará un partido cada jornada mientras que dazán dará los partidos completos con entre 4 y 6 cámaras si no me equivoco por partido el mallorca defiende muy bien el mallorca es un equipo con poco talento pero que se tiene que basar mucho en el nivel defensivo de hecho por ejemplo el almería por ejemplo con sadik me parecía que podía ser mejor equipo que el mallorca ahora vamos a ver el horario que menos me gustan me gustaba mal a las 12 bueno las 12 a ver yo creo que las dos es una buena hora de familia siempre he tenido esa sensación pero bueno veremos seguro que va a haber un gran ambiente en el bernabéu por supuesto la liga es importante también y creo que era importante rotar este partido porque contra el leipzig tendremos que usar el equipo titular va a ser una paliza de cuatro partidos importantes esperemos cance lo tiro tenga controlado me parece una hora un poco mala porque pilla a la hora de comer bueno en caso de también se puede comer a la una y no pasa nada y ya estar comidos y atentos para poder ver el fútbol pero bueno si es obviamente la hora de la comida bueno wefa champions league nos presenta a los cuatro japoneses que tiene el celtic de glasgow que son reo atate yo yo fulgas y la gran estrella del equipo dais en maeda y yosuke ireguchi que digamos es igual que este maeda de los menos habituales no según tengo entendido a mí me pilla por las tres es buena hora a orue gamer le pilla bien bueno bueno después del leipzig viene el atlético sí exacto mira eso es vamos a ver el calendario del real madrid jugamos el domingo 11 de septiembre a las 2 de la tarde frente al mallorca tras el partido de hoy frente al celtic de glasgow el próximo miércoles 14 jugamos en el bernabéu a las 9 de la noche y también a las 9 de la noche tenemos el atlético de madrid real madrid 18 de septiembre el domingo partido la jornada o sea que si el atleti lo tenemos en breve gol de caroline weir que se está saliendo con escocia también bueno lo de caroline weir nada nuevo bajo el sol chicos es una pedazo de crack una futbolista descomunal fútbol con patatas como diría el gran andrés montes ahí está el grande andrés crack e partido frente al de ti pero ya sabéis en el en el metropolitano o en el wanda aunque a ellos no les gusta mucho eso del wanda pero en el wanda bueno hay gente que no está muy contenta con el 11 con veracross y modric juntos poder que como ves al barcelona lo ves les ves futuro si le veo futuro poniéndonos la liga muy jodida una cosa es que sea el palanca si podamos hacer todas las que os apetezca pero el barcelona tiene una señora plantilla que veremos equipo pero desde luego este año me da mí que la liga para ganarla más de 90 puntos y si no me que si no tenemos más de 90 puntos yo creo que nos podemos olvidar de la liga así os lo digo veo la liga muy bipolar ni muy bipolar y muy polarizada para el madrid para el barça uff va a ser una semana complicada si va a ser una semana dura visitamos el wanda habrá que ganar habrá que ganar pero bueno va a ser un partido muy duro dos partidos exigentes leis pic y atlético de madrid dos partidos tremendamente exigentes por cierto en el celtic de de glasgow deciros que va a estar joe hart un joe hart que es un mítico guardameta inglés internacional con inglaterra que estuvo en el city entre otros y que estuvo en italia y ahora en el celtic de glasgow ya en una etapa mucho más baja que hay rumores de que el club se plantea un patrocinio con el nombre del estadio qué te parecería pues yo creo que hay otras políticas que se pueden aplicar no pero vamos yo no soy empresario apoyaré al club es civitas metropolitano perfecto muy bien anabel gracias por ese matiz si no hacen el tolili obviamente este equipo está hecho para hacer 100 puntos en punto ya me parece demasiado 100 puntos como el de la liga de los récords yo no veo yo no veo al madrid haciendo 100 puntos este año por cierto a leer ha estado en el signal y de una park del ormond ha estado el bueno sebastián aler que ya sabéis que está recuperándose de un de un cáncer y desde aquí pues todo nuestro apoyo 100 puntos me parecen muchos 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 100 puntos muchos pero 90 entre 90 93 puntos 94 como muchísimo por ahí yo veo que puede ser la liga viendo un poco cómo se plantea la liga este año en fin ligadura que no se espera en más yo hay gente que me mira raro pero yo digo que el madrid este año va a competir mejor la champions incluso que la liga mi sensación pueden pueden sirve inicios mantiene esta racha y rodrigo sigue dando pases pasos para adelante sí pero se tienen que dar muchas cosas y mi opinión es que no vamos a llegar a los 100 puntos la tuya es que si yo no lo veo claro los 100 puntos después del mundial pueden cambiar muchas cosas hay mucha incertidumbre la temporada larga que vamos a ver cómo el equipo la gestiona con el bueno de carletto ya hay 11 por cierto del manchester city con ederson yo cancel a canji ex del dormun rubén díaz también tenemos a sergi gómez rodri de brin bernardo foudon grillis y jalan en este partido no está yo canceló que es una baja bastante bastante importante bastante bastante sensible desde mi punto de vista claro con cáncer los sí que está perdón me equivocado cáncer los el que el que no está skywalker kai walker es el que está perdonarme kai walker no está y tampoco lo he visto convocado el baja y que tu favorito para ganar el mundial yo tengo tres brasil francia y alemania alemania en los mundiales suele hacerlo muy bien y siempre es un equipo que le pongo arriba bueno es bonito el acto a nivel luces el acto de callao en la presentación de la liga profesional del fútbol femenino aunque lo de hacerlo justo en el horario de la champions con el real madrid por ejemplo de por medio no sé si es la mejor idea pero bueno que yo ni pincho ni corto 06 de nuestros sub 19 si del juvenil a muy bien el city tiene un plantillón en todas las posiciones muy buena buen gol de caroline weir lo estoy viendo ahora mismo caroline weir esa va a enchufar goles por todos lados asistencia a goles juego talento descomunal y de tu favorito para ganar el mundial de catar ya me habéis preguntado y lo he leído otra vez perdón estoy ya fatal ya en este periodo del stream estoy fatal brasil brasil y brasil bueno ana paula diría eso lo que pasa es que el real madrid no se ha reforzado lo suficiente bueno veremos el año pasado tampoco nos habíamos rezo reforzado lo suficiente habíamos fichado a la valla cama venga y no fichamos a mbappé que lo intentamos nico paz es un centro campista al estilo doctor tiene mucha clase este chico en el argentino toca confiar en el método pintos para confiar mucho en el método pintos el domingo a las 2 de la tarde es un excelente hora para los que no podemos ir al bernabéu a ver el partido en una buena terraza con una jarra de cerveza bien fría y un buena tapa una buena tapita sí señor en enero irías a por un 9 hombre yo iría así dependiera de mí pero el real madrid yo sí que iría yo creo que el real madrid le vendría muy bien un recambio pero hay que ver en el mercado de invierno que podría fichar mejor el club ha esperado al mundial ha esperado esto dice fernando que la liga estará entre 87 y 92 puntos yo por ahí lo veo viendo el centro del campo del city el nuestro es mucho mejor pero mucho 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 mejor mejor mucho 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 mejor a ver cada uno tiene sus criterios me parece mejor pero no mucho muchísimo mejor el poder de la camiseta del madrid eso poco lo quieren reconocer yo creo poco en el poder de la camiseta creo en la calidad el carácter competitivo y en ese tipo de cosas yo lo de la camiseta y eso está muy bien en cuanto a valores del club pero a nivel de juego creo que hoy en día lo que prevalecen son argumentos de tipo competitivo futbolístico físico hoy el fútbol es muy físico resistencia tener un rush final para poder ganar momentos clubs 75 al 90 partidos competidos tener esa arma para poder hacer un recambio más que tu rival meter un elemento más sobre todo entre equipos igualados como vimos en la champions mbappé porque sigue dando esperanza al madrid mbappé sigue dando esperanza al real madrid porque le viene extraordinariamente bien a nivel mediático y siempre generar esa tensión con el psg para que el psg le dé todo es que tiene peso la camiseta no es que tenga poder pesa y no todos pueden usarla claro ese es el aspecto más mental digamos del futbolista que no aguanta la presión del bernabéu tal y hay jugadores que parece como que están preparados para poder ser jugadores nivel real madrid y eso evidentemente no todos pueden pueden hacer lo voy a poner una luz porque ya que empieza a entrar menos luz en el estudio en el office hay que empezar el camino hacia la decimoquinta vamos ahí a tope islas pero de cero escocia 4 descanso gol y asistencia de caroline weir crack es una auténtica fenómena laguna de caroline weir joder pues yo estoy expectante por ver cuál es la futbolista que a lo mejor fichamos el real madrid femenino o es humo es humo que sumo no arranca o qué pasa yo sigo pensando que al madrid le falta trabajo táctico pero la gestión de plantilla y fichajes nos está manteniendo en la cima hombre algo de trabajo táctico habrá obviamente hay cosas que nos gustaría que se ajustaran mejor no la famosa la famosa frase tiene nivel real madrid correcto si es verdad es sensación de que tiene ese a lo especial no para poder competir y jugar en un real madrid no todos pueden 02 el resultado lo comenté antes carmen yo pienso que el real madrid va a ganar 02 mi resultado para hoy hay mucha gente que habla de goleada de cosas pero yo lo veo lo veas y chicos y que para cuando se calcula que podremos estrenar la reforma del bernabéu creo que el 23 24 en septiembre ya estará todo aunque eso os lo puede responder mejor fanáticos real madrid la porra 02 j martins ya la dije tío yo creo que muchos tienen calidad pero no todos nivel real madrid sí y lo de cubo pues bueno estoy en parte de acuerdo 2 de cariño y uno de viní por web te veo bien ojalá que sí contra el celtic y no vas a jugar con tres delanteros qué error de verdad cuidado el poderoso celtic necesitas más medios que mal con ancelotti que no aprende el día que no ganemos títulos si no vaya en modo de bacle yo en este canal no sé lo que voy a hacer porque va a ser un aire de negatividad tremendo que ya no digo que no se pueda criticar ancelotti cuando yo he pedido su dimisión el año pasado pero hombre creo que ancelotti ha sido capaz de callar muchas bocas incluida la mía no todo lo va a hacer mal ancelotti que yo hubiera puesto a rudiger obvio pero a lo mejor ancelotti ve cosas que nosotros no vemos la camiseta ayuda pero el factor diferencial es florentino y su gestión bueno yo en eso estoy en parte de acuerdo pero no del todo también los jugadores son los que hay dan en la talla al dode pecho gestión ayuda por supuesto pero obviamente comparado con un calderón de turno espero y benzema recupera el ritmo necesita confianza le caen palos no es meter presiones para que se sienta mejor es un crack ojalá le den ya el balón de oro para darle más moral y ese empuje muy de acuerdo luego con eso sí señor bueno karim yo confío en que esta temporada vamos a ver el futuro pero que esta temporada puede ser muy buena al final y termine fuerte y vaya de menos a más que el año pasado empezó como un tiro a lo mejor este año lo que es el trazo de rendimiento va de menos a más hola luís manuel antolínez martínez que tal si rubén por eso vamos a un poco de calma no yo que sé pero bueno ya sabéis que aquí todos tenéis libertad para exponer vuestra opinión de la manera que consideréis ya lo sabéis aquí siempre que está con respeto y tal guay mancelotti no lo hace todo bien y no lo hace todo mal yo creo que es humano a cierta y se equivoca el ps ya tenemos 11 de cara a su partido frente a la lluvia con donnarumma marquinhos sergio ramos kim pembe as rap de rati vitinha nuno méndez neymar messi mbappé o sea que va a jugar con tres centrales al más puro estilo goltier que suele usar ese esquema bastante y que rudiger va a entrar segunda parte como lateral derecho pues hombre hay opciones yo pienso que va a tener sus minutos pero rudiger va y entra del 11 está entrando en dinámica como ciertos jugadores como valverde también o como el propio rodrigo por supuesto un poco de tranquilidad con las alineaciones chicos lo dice otro que pidió la demisión de ancherotti el año pasado exacto buenas tardes a mi miró qué tal a disfrutar de la champions y señor hay que proteger a nuestra estrella ya veo muchos diciendo que es un espejismo sí que es cierto que está fallo pero en el último pase en la definición ya cae alguno claro totalmente un poco de respeto a carlos a carlos ancherotti que ha ganado todo a ver yo creo que es legítimo pensar en qué ancelotti comete errores en cambios 11 pero que también tiene índice de acierto en las cosas que proponen el trono en juego en los 11 los cambios en algún momento también acierta no sabes algo de sadiex y sadiex juega en la real sociedad no te preocupes luis manuel para eso estamos para actualizarte hay gente que le habría gustado ver a sadiex en el real madrid no sé cómo recambio buenas tardes hoy juega el rey claro que sí manu sánchez hoy juega el rey de europa el real madrid y estamos pues con muchísimas ganas yo noto ese halo de ilusión por ver al equipo jugar la máxima competición continental por jugar la champions creo que hay muchas ganas no creo que hay muchas ganas de ver al real madrid y vaya yo pienso que podemos hacer este año una una gran champions pienso que sí pero 20 millones a la real exacto sadiex porque las obras del bernabéu están retrasando tanto bueno creo que puede tener que ver algo quizás con lo que fue el el periodo de pandemia puede ser a lo mejor eso hizo que todos se retrasar algo digo como opción pongan al madrid en la final ya uno más exacto rodríguez me mola ese nombre rodríguez muy bien qué ganas tengo de ver a los pedri gaby busquets en el centro del campo cuando tengan que lidiar con las tres bestias homení fedica venga bueno ya lo veremos pero yo creo que modric y cross todavía tienen mucha cuerda este año buenas javi paleo qué tal otro miembro del canal de madridismo al día yo creo que ancelotti ha tenido la capacidad de hacer callar al equipo también os digo que otras champions como la del año pasado no la vamos a ganar no la vamos a ganar vale pero o sea creo que también ancelotti y pintu se encontraron la capacidad de hacer que el equipo llegará en un momento de forma excepcional absolutamente excepcional eso también es mérito de ancelotti si el equipo llegó en la recta final también para competir y ganar creo que tendrá su mérito también y por supuesto este deporte necesitas suerte flor llámalo como quieras todos los equipos que ganan tienen su momento de suerte que se lo digan al barça en las champions por ejemplo no solo ganas por estética por técnica por táctica también ganas por fortuna precisión efectividad en áreas todos estos elementos son los que hacen que tú puedas ganar y competir frente a los más grandes y eso es lo que tiene el real madrid desde la temporada anterior y en estos últimos años ganando alguna liga estando ahí en semis de champions o sea creo que el real madrid está compitiendo muy bien este año la liga de la pandemia que nos la quitó el bar desde mi punto de vista cuando la teníamos en nuestra mano con ese partido real madrid sevilla en valdebebas o sea a diego carlos le dieron el pasaporte español el pasado abril rodrigo militado en las mismas condiciones que él y todavía sin nacionalizar casualidad igual que lo de vinicius que hiciera la jura de bandera 24 horas después del cierre mercado también y de pintos es un crack y pintos en su un crack lo dicho recordemos que no renueva aún con el barça habláis de gaby vale al palo el dinamo creándole problemas el dinamo y que me voy a duchar un placer un placer rubén gracias así ganamos a la madrid ya sabéis que los miembros oro y plata vais a estar viviendo con nosotros el partido con mi padre haciendo los comentarios conmigo comentando el partido o sea que bueno comentándolo viviéndolo sobre todo viviéndolo como madridistas que somos así que os espero a todos los miembros plata y oro que estéis ahí los miembros del canal más gol y silver a ellos espero dentro de un ratito para vivir el partido vale chicos yo voy cerrando tendréis luego pospartido vale del en el canal vale pospartido analizando lo que ha sido esperemos la victoria del real madrid y os veo en el próximo directo de acuerdo ahora madrid chicos chao chao